Una vez fuimos una raza pacífica de seres mecánicos inteligentes, pero se desató la guerra entre los autobots que peleaban por libertad y los Decepticons que soñaban con la tiranía. Al ser ellos superiores en fuerza y número, nuestra derrota era inminente. Pero durante los últimos días de la guerra, una nave de autobots escapó de la batalla. La guerra transportaba una carga secreta que hubiera podido cambiar el destino de nuestro planeta. Era una misión desesperada, nuestra última esperanza. Una esperanza que se desvaneció. Pon uno ahí, otro ahí y otro más allá. ¿Qué tienes? Impacto detectado. Tenemos impacto confirmado. Contacto en 2250GMT. ¿Qué? Con el secretario de la defensa, ahora. Urgente, impacto lunar detectado. Señor McNamara, el presidente lo espera. Que venga Bobby. Señor presidente, un incidente confidencial. Al parecer un ovni se estrelló en la luna. Creemos que los rusos también lo investigan. Pues que la NASA mueva cielo y tierra. Hay que llegar a la luna. Hay una misión en prospecto. NASA calcula cinco años. Tienen que llegar antes que los rusos. Creo que esta nación debe comprometerse. Alcanzar la meta. Solo faltan 15 segundos para... Antes del fin de la década. De llevar al hombre a la luna y regresarlo a salvo a la tierra. Inicia secuencia de ignición. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Motores en marcha. Despegue. Hemos despegado. 32 minutos. Despegue del Apolo 11. Torre despejada. Tenemos el programa. El Amazon reportando... Apolo 11 está en camino sobre ese pilar en llamas del Saturno 5. A 370 mil kilómetros, donde la luna espera que el hombre llegue por primera vez. Houston, todo en orden. Cambio. 15 metros bajando. A punto 80 por segundo. 10 metros, punto 80. Leve sombra. Capcoma vuelo. Cuatro, adelante. Un poco a la derecha. Abajo. Un medio. Luz de contacto. El motor se detuvo. Houston, aquí. Base de la tranquilidad. Aterrizar el águila. Recibido, águila. Tenía espada y dos agujos. Nos volvió el color. Unos 400 millones de personas están viendo la transmisión del suceso más grande de nuestra época y uno de los eventos más grandes de la historia. Estoy al pie de la escalera, saliendo del módulo lunar. Es un paso pequeño para el hombre, pero un salto gigante para la humanidad. ¿Todo en orden? Sí, señor. Hora no oficial del primer paso. 1-9-0-2. Apolo 11. Aquí, Houston. Cambio. Águila, hay señal de interferencia. ¿Escuchan cambio? Nos acaban de confirmar la pérdida de señal del Apolo 11. En este momento está en el lado oscuro de la luna. Neil, ya no nos escuchan. Adelante, misión. Tenemos 21 minutos. Empezaremos con Theo. Tres minutos, 45 segundos. Por Dios. Es una especie de rostro metálico gigante. Sí, Ross. ¿También? Control. Estamos en la nave. Daño importante. Demasiado para revisar toda la nave. Todo está muerto, Houston. No hay ninguna señal de vida. Esto es enorme. Recibido. Tiene siete minutos de oxígeno. Parece que no estamos solos. No, señor. Creo que no. Adelante, señor presidente. Hola, Neil y vos. Les estoy hablando del teléfono del Salón Oval de la Casa Blanca. Quiero que sepan que esta es la llamada telefónica más histórica que he hecho. Quiero decirles que la nación está orgullosa de ustedes. Para los norteamericanos, este ha sido el día más glorioso de nuestras vidas. Por lo que ustedes han hecho. Hemos amarizado. Los cielos son ahora parte del mundo del hombre. Por un momento invaluable. En la historia del hombre. Todos los hombres ahora somos uno. El orgullo de lo que han hecho nos ha unido. Nos inspira a redoblar esfuerzos para dar paz y tranquilidad a la tierra. Los cielos son ahora parte del mundo del hombre. Tiene que poder ser unidos. Los cielos son ahora parte del mundo. Autocomidad. Ni aquí. ¡Vamos! ¡Gracias!